Bienvenidos al Juego del Calamar Esquique Ross Jugador 96 Eliminado Lucharé por ser el primero Quieres matarme no veo Puedo hablarle paso que va entrando el guerrero Quiero eliminarme y de ninguno voy a dejar Como dice yo que esto en serio me voy Tentan por la espalda traicionarme Pero en este evento de ninguno voy a confiarme Tantas que me piden no podré me concentrar No podré concentrarme Todos los que a mi quieran ganarme Ya clasifiqué Cada prueba superé El premio me lo gané Soy el champion de Spiket Porque ya clasifiqué Cada prueba superé El premio me lo gané Yo he empezado el evento Todos los viewers se ponen atentos Los jugadores esperando el comienzo Y el ambiente se pone muy tenso Tengo en mi mente que ganaré Hasta que se pongan los derrotaré Tengo en mi mente que ganaré Lo dejo concentrarme Esta es la liga de Ruja de Spiket Si no pa'lante Se pone muy tenso y le cambia el semblante Por por el premio no hay quien me lo arranque Con sobrevivir es quien más aguante No pa'lante Tengo el apoyo de mis seguidores Ya aprendo Twitch a quitar los mejores Soy el campeón de todos los campeones Ya clasifiqué Cada prueba superé Cada prueba superé El premio me lo gané Soy el champion de Spiket Porque ya clasifiqué Cada prueba superé Cada prueba superé El premio me lo gané No entiendes No ¡Eh! Pero es eso lo buen que yo decía Además que me intenten no podrán desconcentrarme No podrán desconcentrarme Todos los que a mí quieran ganarme Todos los que a mí quieran ganarme Y poniendo de rodillas que ya voy sacando el sable Voy cortando la cabeza de todo el que quiera retarme Cada prueba intento... ¡Vamos! 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 ¡Loو oooooool! Me lo llevo todo, amigo Dónde me lo tengo que llevar, amigo Eso volcán No venga acá, boludo ¡Que locura! Bro, qué pila tío eso Mira eso Mira el banano ¿Te sale un cuerno? Me pones un Big Mac Unas patatas deluxe Una pizza de peperoni aquí de fondo Y por favor Para beber albóndigas Atún con viejas Para beber albóndigas No me quiero meter aquí Porque petan los FPS que flipas, bro Mira, mira eso Mirad eso Hola a todos Si realmente Estáis seguros De que queréis participar en estos juegos Por favor Avancen hasta el final del camino Sin adelantar a los vehículos Recuerden Que la muerte es real Los que estáis aquí Participaréis En siete juegos diferentes Durante tres días Aquel que gane los siete juegos Obtendrá como premio Una gran suma de scrap El dinero del premio Se acumulará Ahí Después de cada juego Luz verde Luz roja El monstruo piensa que está Luz verde ¿Qué será verdad? Míralo, míralo Míralo Se mueve solo en verde Mira, mira Ya verá Luz verde Luz roja Se piensa que es aquí Luz verde Luz roja Puto monto Luz verde Chavales Yo me voy aquí Ahora mismo no puedo moverla Si la muevo Se me jode todo Luz verde Luz roja Las reglas Son muy sencillas Podéis moveros Únicamente Cuando escuchéis Luz verde Si os movéis En cualquier otro momento Seréis eliminados Los que logren cruzar La línea de meta Sin ser eliminados En tres minutos Superarán este juego Bien Que comience el juego Luz verde Luz roja Luz verde Luz roja Luz verde Luz roja Uy, ese de adelante Está muerto, eh Luz verde Luz roja Eh He escuchado un paso A mi derecha Luz verde Luz roja Uh Hay de zinc Es que es difícil Luz verde Es difícil Luz roja Es difícil Hay gente que Se le escapa Pasillo Luz verde Luz roja Luz verde Luz roja ¿Quién ha muerto? Folagor Luz roja Es el monstruo Papi, no me jodas Luz verde Luz roja Pero ve, si es que falta tiempo Luz verde Hay tiempo Se moriría Luz roja Está muerto En verdad está muerto Hay tiempo Han sobrevivido muchísimo Todos vosotros Habéis superado el primer juego Os doy la enhorabuena Voy a anunciar los resultados del primer juego De 150 jugadores 129 Han superado el primer juego Atención jugadores Es la hora de cenar Por favor Formad varias filas Y recoged vuestra comida Después Dirigios hacia los laterales Del escenario Uh, se ha hecho de noche A dormir, a dormir Quedan 30 segundos Para que se apaguen las luces Prepárense para dormir El segundo juego Está a punto de comenzar Que todos los jugadores Sigan las instrucciones del personal Y se dirijan hacia la sala de juegos Guau Aquí palmo Aquí palmo Y aquí si va a haber lloros Aquí palmo Y aquí si va a haber lloros ¿Os suena? ¿Os suena este escenario? Este es el juego de la galleta Delante de vosotros Podéis ver cuatro puertas Con cuatro figuras ocultas Tenéis dos minutos Para elegir una puerta Y formar fila frente a ella Una vez transcurrido el tiempo Se mostrarán las figuras Que habéis elegido Y nadie podrá cambiarse de fila ¿Sabré yo qué puerta es la buena? Se ha acabado el tiempo Para escoger una fila Todos deberíais estar En una fila colocados Madre mía Parecen hormigas, bro Me ha tocado el triángulo, chavales Dios, el paraguas Todos los que se van a comer el paraguas, bro Ah, me iba a tocar triángulo Jugadores Este juego es muy simple El objetivo Es lanzar Una línea Por dentro del trazo De la galleta Sin retroceder Dentro del perímetro De la galleta Sin salirse Con el borrador Más pequeño En color blanco Y el pincel Circular Sólido Me toca Voy a morir Su turno, señor Dale a salir Y por la puerta Enhorabuena Horos Puedes ir a la puerta Vamos Notorious ¿O qué? Adelante Hijo de puta ¿Terminado? Enhorabuena 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 Has pasado Vamos El propio Renzo Viene a recogerme Agus Agus Vamos 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 Uh, cuánto dormío Jugadores Ya están tachados Los que han muerto Jugadores El tercer juego Está a punto De comenzar Que todos los jugadores Sigan las instrucciones Del personal Y se dirijan Hacia la sala De juegos Jugadores Bienvenidos Al tercer juego Este juego Se llama Elibum Los jugadores Experimentados En pilotar el eli Que se dirijan Hacia el guardia Que levanta la mano El resto Dirijíos Hacia otro guardia Este juego Se jugará por equipos Cada equipo Deberá de tener Un capitán Que será el piloto Del eli Todos los jugadores Deberéis dividiros En equipos De cinco jugadores Y un capitán Repito Cinco jugadores Y un capitán De estos cinco jugadores Deberéis elegir A uno Que será el artillero Que se le entregará Un lanzamisiles Con tres misiles Para derribar Al equipo contrario Tenéis Tres minutos Para formar equipos Tenemos el mejor piloto Chavales El mejor piloto Lo tenemos Este Es una bestia Pilotando Ahora Que si os mata La culpa es él Yo no quiero saber nada La culpa es de este Se viene Es nuestra Ney Como te estrella Este pico el saco Los jugadores Que hayan formado El equipo Que se dirijan Hacia la puerta Jugadores Cuando lleguen al final De la plataforma Poneos en fila Ordenadamente Repito Repito Cuando lleguéis Al final De la plataforma Colocaos en fila Ordenadamente Bienvenidos al tercer juego Vais a jugar Al helibum Para jugar Este juego Cada equipo Deberá tener Un capitán Que será el piloto Del helicóptero A un jugador De cada equipo Se le dará Un lanzamisiles Y munición Para poder atacar Al equipo contrario Las reglas Del juego Son El juego Comenzará Cuando escuchéis El sonido De la alarma Para poder atacar Habrá que despegar El helicóptero El helicóptero Deberá salir Fuera de la plataforma Para poder comenzar A atacar Al otro helicóptero Si un helicóptero Se estrella En el agua Será eliminado Si el combustible Del helicóptero Se agota Y se estrella Será eliminado Ganará el helicóptero Que quede en pie Ahora diremos A suertes Que equipos Jugarán primero Es que veo Hay un puñado De jugadores Y están llorando En el chat En vez de hacer equipos Bro Mira Me voy con ellos Tío Mira, mira, mira Uy Tranquilo, tranquilo A unas malas Las metemos cabezas Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Controla Controla, controla, controla No Ya, ya, amigos Se nos fueron dos La pelea ahora Es a melee Va a ser así Va a ser pegándole de frente Ya no nos quedan misiles Yo tampoco Aguanta arriba Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Bájate más, bájate más Mucho más Vale Que intenta pegarse Que intenta pegarse Con las cosas de abajo ¿Vale? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilito, tranquilo Vamos arriba Vamos arriba Ahí, ahí, ahí Que intenten Cuando intenten pegarnos ellos Que se caigan a la Estamos a 12 de vida Venga, tranquilito Tengo que darles por arriba Bro Estamos a 12 de vida Pues se nos acaba el low ¿Eh, bro? Gasolina mucha El problema es que no tenemos vida En el helicóptero Claro Hay que darle un bombazo Hay que darle un bombazo a esta gente No No tenemos No tenemos nada No, no, no Si tenemos mucha gasofa Tenemos que subir Y mantenernos arriba Hasta que ellos se queden sin gasolina O algo O les pase algo ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? No los veo No los veo ¿Eh? Pierden los dos equipos Pierden los dos equipos Serán eliminados Serán eliminados No, tío No, tío Tiraos abajo al agua ¿Al agua? Vale Vale ¡Vamos! Equipos, mantenga el orden en las filas Vamos a realizar el siguiente sorteo Empieza, empieza, empieza Ahí van, chavales Esto no es un faro, chiquillo Esto no es un faro, chiquillo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, no, no Corre hijo, no, corre hijo No, no Vamos, vamos ahí, hostia Esa es Me cago, tío Se cayó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Os reviento! ¡Os reviento esto! ¡Os reviento! ¡Míralo! ¡Qué grande! ¡Qué guapo! Buenas tardes, jugadores Se han quedado cinco personas sin equipo Con lo cual las repartiremos en los equipos formados Claro, ya está Es que es así Sobran cinco, pues se reparten en cada Eri Si no pasa nada Comenzamos con el siguiente sorteo Grupo nueve, pasaré el azul Somos los siguientes, loco Nos están apuntando, eh Con el lanzapepos Desde atrás Pierde altura esto, eh Pierde esta altura, eh No, no, no No, no, no No, no, no No te la juegues No te la juegues todavía Chill, chill, Volca, chill Ha escuchado lo que ha dicho, ¿no? Que ganaste en uno y rematamos ¿Qué ha dicho yo? Se la va a jugar por la izquierda Nos va a disparar de lado Vale Gíralo, gíralo Que se la meto yo de lado Que está perfecto, gíralo Claro, claro, claro Gira, gira, gira Buena ¿Qué hace usted? Cuidado, cuidado, cuidado 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 que viene Cuidado que viene No, ha pasado por el medio Mierda, la ha atravesado la puta ventana Vale La ha pasado por el medio No tengo más, eh No tengo más No tengo más Les quedan dos tropos a ellos, eh 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 Estamos, Buster Tú puedes, bro Tú puedes Nos han sacado Nooo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Oh 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ten cuidado que nos puede venir de arriba y nos da, eh Estamos tú y yo solos en el helicóptero montado, bro Solo tú y yo Sandra, Sandra, pégate a tu parte Apegate adelante, Sandra Tú adelante pega siempre No, no, no Ya no dispara Ya no tienen cohete Ah, vale Tienes que pasar cerca sin chocarnos Intenta no chocarte Que nosotros tenemos cohete y ellos no Ahí Se ha caído el artillero No tienen misiles No tenemos nosotros, eh Alto, más alto, más alto, más alto No tienen artillero Sí, ya no tienen cohete ¿Han tirado los tres? Saca yo, salva Cuidado, cuidado Vamos bien Hay que aguantar Para poder darle yo un cohete Vale Dale, dale Eh ¿Qué ha sido esto? ¡Uuuh! Cabal, estás en la mierda Lo veremos Lo veremos ¿Dónde estás? No los veo Dos minutos te quedan, bro Tienes que pegarle topetón Arriba izquierda, arriba izquierda ¿Dónde vas? No bajes Sí, sí, chill, chill ¿Dónde están? Dame info Eh, no los veo, bro Detrás, detrás, detrás No, no los veo No los veo No los veo, bro Están más arriba que nosotros No los veo Es que claro Ahora tenemos ellos la altura GL Tienes que darles un topetazo, hermano O sea, tienes que Me la juego, me la juego ya Ahora estamos Intenta darles un mini topetazo, bro Un mini topetazo Te va a coger altura, yo creo Cuidado, que viene, eh Están más arriba que nosotros Ellos atrás, eh 50 segundos Me la voy a jugar ya, eh Me la voy a jugar ya, eh Escúchame Ellos tienen el Ellie Más tocado que nosotros ¿Se la van a tener que jugar ellos O nos eliminamos todos? Cuidado, cuidado, cuidado Los tenemos detrás Arriba Arriba detrás Los tenemos, hermano Vale 50 segundos, eh O sea, nos damos O nos eliminan a todos Tienes que apegarte, bro 50 segundos Tienes que apegarte, hermano En nuestra plataforma En nuestra plataforma Que va para el piso, eh Méteselo por delante Agáxate La punta Méteselo por aquí Por delante F Chócalo, chócalo Como Zarga Intenta chócalo por arriba Noo Ah, muerto Eliminado Ha caído primero Ha caído primero el equipo de Vicky Creo Y esto es lo que pasa equipo Ya sabéis que tenéis que ir enfrentando No hace falta que corráis Pedís que ir una por uno Grupo 7 Pasaré el azul Vamos Vamos que ganamos, eh Contra quién me toca Coiso Putupao Crud Oh Buf Ah, no, 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 no No, no, no No me toca con ellos, eh No Eso se van a enfrentar ahora A ver, adelante El frente, el frente Se cayó el piloto Se cayó el piloto, creo Ah, no El copiloto Copiloto Cuidado, eh Gire la izquierda Gire la izquierda No, no, no Estamos en mala posición Relax Súbele un poco Anda, súbele un poco Ahí nos mataron Cuidado Se nos ha caído uno, eh Que f*** ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Wow, broleros Desenamos debajo Vale, vale Arriba, arriba, arriba Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Detrás, detrás En cola, en cola Está lejos, está lejos Está lejos, está lejos Está lejos Está lejito, está lejito No, no caiga, no caiga Sigue bien, sigue bien Chale, moverse Si vas para la derecha Lo pillamos Estáis molestando Estáis molestando Uf, cuidado, eh Christian, Christian Ahí Dos ratos en su espalda Vienen de frente Esta vez, creo Vale, lo pillamos No, coiso No, que te caes Cuidado 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 Uf Estamos bien, estamos bien Estamos bien Atento a Dylan Tienes que estar atento a Dylan A la izquierda, coiso A la izquierda Acercate un poco más No, 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 no Ya no molesta Ahí Ya no te molesta Ya, ahí No le he dado, hermano Los dos le he dado un milímetro, hermano Eh, se cayó uno No, ¿qué? Le he dado, le he dado Pero no te molesta Ray, muévete hacia adelante Que no hay el choque Ahora tienes que jugar el choque Ray, muévete hacia adelante En la boca, pillalo, hermano Levanta, levanta Levanta Le hizo daño a mi propio Helicóptero Ahora tienes que jugar el choque Ya no hay rockets Sube, sube Cuidado Que pueden estar arriba Uf, uf Arriba nuestra Arriba nuestra Arriba a la izquierda Creo ¡Vamos! 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 Te como la joya, hermano ¡Vamos! 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 Ha ganado el coiso, ¿no? Por favor, enfilad Nos toca, chavales ¡Adiós! No sé contra quién nos toca Pero miedo me da, ¿eh? Miley Cuando yo te diga dispara Yo te coloco, ¿vale? Si le das uno Me tiro a chocar la muerte que los tiro al agua Suerte equipo rojo Amigo mío, dale doble de vida a Steli Pasaré el azul Mira el rezo Vamos, vamos, vamos Vamos, venga, vamos Vamos, eh Venga, esto está hecho Esto está hechísimo Le pide esta pasada O por arriba o por abajo Cuando los pasemos les mete un rocket Dispara por detrás Por el culo Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Va, equipo, va Vamos, Rocha Hostias Dale un besito Hostia Vamos al agua Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer No he podido más 17 segundos ¿Qué ha pasado? Descontrol de Eli Nosotros ganamos igual Así Así Seguid molado Seguid molado El pobre seguid molado Le ha dado al otro por debajo O sea Seguid molado O sea A tope Os voy a estar aquí confiando Por favor Madre mía, bro Bro Me ha dado en la hélice Y directamente al agua Me ha dado en la hélice Y directamente al agua Tío Qué pena, bro Pues no vamos a poner la cámara De otros Mientras Grupo 8 Hostia Muy mal Vamos, vamos, vamos Qué nervios, gente Mejor que los que han hecho antes Lo hacemos seguro Eso sí Vamos Paso de lado Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha No puedo Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Qué buena Dime que sí ¡Balos! No, grande Vamos Sí, sí, sí 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 Bravo, bravo Bravo Oh, qué pena Neylan Joder Se está yendo Tó mi gente Wey Épico, eh Épiquísimo Está quedando espectacular Vamos a ver los jugadores Como suben Sí Arteba los puños Equipo Vamos Sí Let's go Muchachos No los conozco Pero bueno Unas palabras de aliento Si llegamos hasta acá Lo damos todos Sin miedo al éxito El que maneja el helicóptero Vamos a depender mucho de vos También el que tiene lanzamisiles Confiamos plenamente No importa Las adversidades No importa No importa nada Ya llegamos hasta acá Y estoy seguro que Vamos a poder pasar Como el equipo que somos Así que Bueno Quiero decirles que Confío mucho en ustedes Aunque yo no vaya a hacer nada Y nos bajamos del ascensor Me parece que somos medio boludos Por estar escuchando La boludeza que estoy diciendo No tiene copyright Así que no se preocupen Vamos Vamos de camino A nuestro destino Equipo Podrá ser un mañana mejor Nos lo veremos Sí Míky ¡Vamos bien, vamos bien equipo! ¡Ellos no tienen la misma moral! ¡Cuidado, cuidado ruso, cuidado! ¡Sube, sube todes, sube! ¡Dale pa'lante bro! ¡Chocale! ¡Dale, dale! ¡Dale, pa'lante, por los muertos! ¡Tócale la hélice! ¡Lagrones! Vale, han perdido una, estamos bien, estamos a ventaja. ¿Abajo? Es decir, ir diciéndome dónde están. Están atrás, están justo atrás, están justo atrás. ¡Métele, métele, métele! ¡3,50! ¡Prométele, bro! ¡Están muy lejos, están muy lejos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde están? ¡Decidme, decidme dónde están! ¡Arriba, arriba, arriba tuya! Arriba, arriba tuya, arriba tuya! ¡Arriba, izquierda, tuya! ¡No ha dado a tocarme, tío! ¡Dame ahí! ¡Vamos, corre, aparellos! ¡Eres Jesucristo! ¡Eres, Jesús, me cago un tío! ¡Eres, Jesús! ¡Me cago un tío! ¡Punto ruso! Tiene miedo, tiene miedo Tiene miedo, Codex, a por ellos No tengas una piedra Por ellos, ya por ellos Let's fucking go Que no falles Ahí a la derecha, bro No eres puto veo, brother No les quedan, no les quedan No les quedan pepo, eh No les quedan pepo Codex, acercate Es tuya Vamos Buena Codex, buen intento Buena, buena, buena Buena, pero buena Manta atención, joder El tiempo, bro El tiempo Los tenemos por la cola, nos quedan dos minutos En la cola, full 180 grados ¿Cuánto pepo le queda? Este, este, este Solo Ya está, ya está Ya no le quedan más ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, arriba Ahora los tenemos atrás A la derecha A la derecha, 320 320 300 Con la punta arriba Vale, vale, vale Vale, vale Está jodido esto, eh A por ello, joder A por ello, ya, a por ello, bro Lo intento, bro Chocale, 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 chocale Chocale, chocale, chocale Grupo 1 Grupo 1 Pasaré la roja Tienen sin vivir Ahí está Grupo 6 Vamos equipo Vamos, eh, Adri Me pego el Scrap Y le metes Le metes candela Vamos, Adri Eso, va A por ello, eh, Adri Vamos, eh Vamos Vamos Entra 5 No voy a asegurar más, eh Muy fácil, ahora Opción Carto piloto Estamos bien, estamos bien Y eso es la molla, Cervis Aguanto Aguanto Estoy en altitud Estando un poco para adelante No se puede más altura No se puede más altura Te dejo tiempo para otro cohete Voy para la derecha Pero aguanto un poco más alto Vale, voy ¿Estás segura o no te rayas? Está cerca, ¿no? Está cerca, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vale, la altura Tenemos, ¿eh? Ámbete No, 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 no Estoy pillando el centro que tiene más altura No pasa nada ¿Vale? 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 ¡No tienes! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, detrás! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Valt! ¡Qué buena! ¡Vale, Valt! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Omencamos con el siguiente torneo! Vamos al lío coño F-13 y Cristinini. Todavía quedan unos cuantos, eh. Qué putada, tío. Yo quería hacer la siguiente prueba, tío, pero bueno. Yo sigo esperando la muerte de Cry, eh. A ver, no nos precipitemos. Yo hago así y hola equipo. Que sea lo que Dios quiera, gente. Besito, besito. Besito para todos. Venga. Vamos, chavales. Dale, dale, dale. Con lengua, con lengua. Corre. Ahí va. Confío, confío. Pa' acomodarlo. Es el McCry. Subí, seguí subiendo, seguí subiendo. No dispare, no dispare todavía. Sube como un cabrón. Subo más, subo más. Raptor, no te haces a caer, boludo. Subo más. Quienes a huevo, Raptor. Cuidado, eh. Subo más o no? Subo más o no? No, espérate. Estamos... Vale, estamos en la altura máxima. Dispara mi primo. Lo importante es no perderlo de vista todo el rato, chicos. Y si veis que Destry no lo ve, decíle dónde está. En kratos de arriba. Vale, ahora, ahora. Ahora van a girar. Intenta bajar un poquito. Está apuntando. Yo ahora mismo no lo veo. Que no, que no, que no. Que está controlao. En la cama nos matamos. Nos matamos. Que está controlao. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Sube, mamón! ¡No veo nada, bro! ¡No veo nada! ¡Nos tienen la altura! ¡Nos van a follar! ¡Ya está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos teniste ahí! Estamos en la mierda, tío. Estamos en la mierda, tío. Que no, que no, que no. Que yo subo, que yo subo. ¡No tenemos, no tenemos! ¡No vale disparar! ¡Rapta tuya! ¡Dales! No, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno! ¡Cáchese! ¿Quién se ha caído? Ya he hecho, sé. ¡Espérate, ten cuidado! ¡No empuja a rastro! ¡No empuja a rastro! ¡No veo, chat! Bueno, no. Estás de allí arriba. Está justo detrás. Intenta dar la vuelta, pero pilla altura. Pilla altura. ¡Está un juliadísimo el Ruz, ¿no? ¡No los veo! Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Está apuntando, ahí está apuntando abajo. Es que arriba no puedo disparar porque tengo la cola. Vale, bajan, 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 ¿vale? Van a pasar por debajo, eh. Ahí pasan. Se han caído dos. ¡Oh, se caen, se caen! Se caen dos. Dale ir para el lado contrario. Ahí está enfrente. Polo recto de este. Estoy en ello, estoy en ello. Que cuesta mucho este. Ahí va a frear todo. ¡Achoche! ¡Nosotros perdemos, pero ellos también! ¡No nos van a derribar, achoche! Aguata, aunque sea. Da igual, que no nos maten. No nos matan. Los dos o ninguno. ¡Dame la mano, achoche! Vamos, 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 vamos. ¡Te doy la mano! ¡Pero por qué se han caído los gilipollas! ¿Por qué ha girado mal? ¿Pero cómo se gira mal? Es que cuidado, mira que giro. Es que ha girado, pues bueno, pues yo qué sé, pues tú sabrás que has tirado a tres. Si lo tengo controladísimo, mira. Ah, están por debajo, Grefg, ¿eh? Grefg, lo tienes. Grefg, dale. ¿Pero por qué no ha disparado? Lo tenía claro, pero es que... ¡Oh! Me ha avanzado bien, sorry, sorry. Ellos no tienen personas que miran. Está bien, está bien. Iría bastante agresivo, eh. Vale, voy. Grefg, voy a pasar por encima, eh. Sí, voy a pasar por encima, eh. Vale, te puedes ir y girar. Grefg, les paso por encima, eh. ¡Oh, no se han jodido! No tenemos artillero, no tenemos nada. Da igual. Ellos no me disparan. Sube, 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 sube. ¿Hago otro giro o qué? Nada, haz otro giro, venga. Ahora solo depende de ti, o sea, tú ahora tienes que conducir contra ellos. De ti depende de todo. ¡Que no me dispare, mierda! ¡Uy, qué salvada, qué salvada, qué salvada! ¡Corre, Grefg, al agua, al lado, corre, Grefg! ¡No sube! ¡No sube! ¡No, Grefg, al agua, no, Grefg! ¡Sí sube, sí sube! ¡Sí sube! Vale, 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 vale. Joder. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a pegar, eh! Ahora, vale, cuando estés al lado, ponte de lado, ponte de lado. ¡Ponte de lado hacia la derecha! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo has hecho, lo has hecho! ¡Lo has hecho! ¡Altura, altura, altura, altura! ¡Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello! ¡No me pongas nervioso, por favor! ¡No me pongas nervioso! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's leemos! ¡Vamos! Porque no ha sido necesario. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hostia! Destriticó a la polla, ¿eh? Literal. Quédate sentadito, ¿eh? Si no llegamos a ir a por ellos, tío, se pasan los 10 segundos y morimos los dos. No hubiera mareado. Bueno, los equipos al final habéis hecho ya... ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Pero oye... Dios. ¿Pero cuántos cohetes tienes? Si o no, no han disparado ninguno. Grupo de recoil. Vamos. Pasaré el azul. Esto va a doler, gente. Acompáñadme, por favor. Esto va a ser doloroso, ¿eh? Pues nada, chavales. Sabéis que llevamos poco tiempo en este grupo. Nos conocemos de hace poquito. Pero... Quiero, chicos. Igualmente, de la mano hasta la final, ¿vale? Tengo que recargar, ¿no? Sí, recarga. Sí, sí. Se conduce, se conduce. Sí, sí, sí. Sí, sí, te damos. ¿Cabemos menos o no? No importa. Sí, sí, te damos más lentito. Vale. Vamos, tú puedes. Recoi, tú puedes. Dispárale, Shadowne. Dispárale ahora desde el lado, ¿vale? ¿Qué más con el lado? Ahí ya lo llevas. Shadowne, dale, dale, dale. Vale. ¿Más tenés algo hasta abajo? Uf. Vale, vale, vale. Me la he jugado con. Voy a asegurar más la siguiente, ¿vale, Agus? Juego, juego. Voy a pegarte muy cerca. Para la próxima. ¡Te quiero, Agus! Dispara, dispara. Dispárale. Leti, dame, Leti, dame. Buenísima, buenísima. ¿Y tú puedes? Leti, Leti, Leti. Vamos iguales, ¿eh? Qué buena, Agus. Qué buena, Agus. Eres mi padre. Han fallado, ¿eh? A mí me queda uno, Agus. A mí me queda uno. Si me lo pones, le doy. Buena, buena, buena. No lo tengo claro. Quiero acercarme más, Agus. Tiro, tranquilidad, tranquilidad. Quiero tener el disparo 100%. ¿Vale? Es la tuya. Me he fallado. Me he fallado, Agus. Queda todo en tus manos. Siempre con mi hijo. Bye. Un besito, un besito. Un besito. ¡No lo hagas! Un besito. ¡No! ¡Rica, cabrón! ¡Siento a los niños! ¡Papá ahí! Hola. Vamos, ¿eh? ¡No, un besito! ¡Un besito! ¡Besito! ¡Un besito, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un besito! ¡No, un besito! ¡Oh, lo retoma, Agus! ¡Lo retomas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué está pasando, tío? ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¿Esto qué me estás contando? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Pero ahora qué? ¡Vale, vale! ¡Quién ha muerto primero! ¡Ellos cayeron primero! ¡Ellos cayeron primero! Aquí. Yo no lo he dicho, tío. Jugadores, debido a un empate, volveremos a repetir la prueba. ¡No me lo puedo creer! ¡Nice! ¡Let's go! Ahí es como hago, eh, que lo está haciendo muy bien, eh. ¡Go, go, 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 go! Se puedan comunicar bien Banaro y Agus, ¿vale? Comunicaros bien. ¡Vale! Claro, vale. ¡Vale! A ver, están pillando altura, ¿eh? Hasta que vemos una Nos pegó un pepinazo para adelante Es capaz No Sí, en poder sí se puede, pero... Ahora se adueñe Está muy bajo, está muy bajo No, no, no Se ha caído Se ha ido Hemos perdido al lanzador Vale, vale, vale Pues hay que aporrear La cola, la cola, la cola Estoy intentando baitarle el tiro, pero... No, tío, me cago en la puta ¿Cuánto te queda? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ellos no tienen lanzapepo ¿Y tú, y tú tienes, y tú tienes o no? Ellos tampoco tienen Ellos no tienen, ellos no tienen lanzapepo ¡Sí que tengo! ¡Ahí va el lanzapepo! ¡Pum! ¡Pum! Es que tenemos que coger distancia Se ha quedado buen día Ahora, 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 ahora Hay que alejarse un poco más Aquí, de nuevo ¡Baja, cabrón! ¡Baja, puta! ¡Bum, bum! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No! ¡Eso qué es, loco! ¡Eso qué es! ¡No, Dios mío, eso! ¡What the fuck! Están muy tocados Están muy tocados También, ¿eh? Vale, nosotros estamos a 263 metros Estamos a un cuarto ¡Vale, dale, dale! Ahora se van a bajar Ahora van a estar muy abajo ¡Veamos! ¡No los veo! ¿Dónde están? ¡Adelante! ¡Pip! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ya sé! 50 segundos ¡Vámonos! ¡Mántale! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cien empates! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero cómo es posible! ¡¿Cómo?! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo en serio! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, miro todo, tío! ¡Que pasemos todo! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Merecemos pasar! ¡Pasamos todos! ¡Merecemos sobrevivir! ¡Merecemos sobrevivir! Hay dos opciones O todos fuera O todos dentro Si no, que nos pongan a PvP, tío O con arco Y quien gane, ganó Felicidades Habéis pasado ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Mi agu, mi agu, Jenny! ¡Hostia! Jugadores Vamos a anunciar El número de jugadores Que han superado el tercer juego En este momento Quedan 63 jugadores con vida Por tanto El premio acumulado Es de 17.000 de scrap Vuestra hora de la comida empieza ahora ¡Comida! A favor Formad varias filas Y coged vuestra comida Detrás de las mesas Cuando terminéis Dirigidos hacia el final de la sala Si algún jugador Necesita ir al servicio Que lo comunique por el chat ¿Cómo? Yo me estoy meando, la verdad Yo, yo, yo Vladecito Y VEGYTV Colóquense en la puerta de la derecha ¿Cómo me da la mano, Quito? Me da la comida Me da comida VEGYTV Por favor Ven a la puerta de la derecha Me gusta a mí Me da comida Quedan 30 segundos Para que se apaguen las luces Venga, venga, venga Prepárense para dormir El cuarto juego Está a punto de comenzar Aquí se viene Que todos los jugadores Sigan las instrucciones Del personal Y se dirijan Hacia la sala de juegos Hola jugadores Os doy la bienvenida A todos Al cuarto juego En esta ocasión Este juego Se jugará en equipos De dos jugadores Tenéis tres minutos Para encontrar a alguien Con quien deseéis jugar Cuando dos personas Acuerden jugar juntas Permanecerán en pareja Dejadme que os lo repita En esta ocasión Este juego Se jugará en equipos De dos jugadores Tenéis tres minutos Para encontrar a alguien Con quien deseéis jugar Cuando dos personas Acuerden jugar juntas Permanecerán en parejas Con todo, eh Que pase lo que tenga que pasar Sea malo o bueno Démoslo todos Vamos, José Vamos, José Vamos, José Vamos, José ¿Vos, Antonio? Vos, Antonio Vos, Antonio Se viene, se viene, se viene Cada pareja Tendrá tres minutos Para competir Vamos a competir En la zona de juego Encontraréis dos puertas Con Codelogs Dos puertas con Codelogs Una puerta para cada jugador Una puerta para cada jugador Ambos Codelogs Estarán bloqueados ¿Podemos bloquear? Para desbloquearlo Tendréis que adivinar El pin correcto En el marco que aparece Entre ambas puertas El primer jugador Que desbloquee la puerta Y consiga pasar Habrá ganado el juego Mira todos los cuerpos, hermano Mira todos los cuerpos, hermano Acá Acá Está en vía José Antonio No ¿Compañero? Vamos, me quedo acá A la mierda Da lo mismo Detrás de la línea Cuando se acabe el tiempo Podéis avanzar Empezar por el número más grande, amigos Pero acá ha pasado algo ahí Ahí hay un tío con fatiga Ir para atrás Ir para atrás Ah, no paséis, dijo Ir para atrás No, 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 vosotros Pero Vosotros sí, vosotros sí Adelante Púbitala, weá Adelante No me vayas a 6, 4 6, 3, 2, 4 6, 3, 2, 4 No, 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 no No te puedo creer Empecé por abajo 6, 3, 2, 1 No lo puedo creer Ufff 8, 6, 9 Mucha suerte No lo puedo creer No, no, ganó 9, 5, 6, 1 ¿Qué qué? ¿Qué qué? 0, 3, 2, 1 ¿A qué voy a llamar a la ascensor? ¿A qué voy a llamar a la ascensor? ¡A que sabe, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Echarlo para la transforma, por favor! ¡No te lo puedo creer ninguno! ¡No sabe! ¡Vente! 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 ¡No te lo puedo creer! 0, 3, 2, 8 ¡Hombre! ¡Ahí pasa algo, eh! 8 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te reta! ¡Te reta! ¡Te reta un pere! ¡Hombre! 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 1, 2, 3, 3, 0, 6, 0, 7, 8, 9, 3 1, 2, 8 1, 1, 2, 0, 8 1, 2, 0 K 2, 0, 5, 0, 8 2, 0, 5, 0, 7, 0 participé 2, 0, 5, 0, 7... Gané creo 2, 5, 6, 9 Gané Abre Gané No te lo puedo creer hermano Gracias bro No te lo puedo creer loco Tengo el corazón a mil hermano No te lo puedo creer Era el primero La concha de tu madre Era el... Oh que estupidez más grande hermano Casi la... El quinto juego comenzará en breves instantes Que todos los jugadores Sigan las instrucciones del personal Y se dirijan hacia la sala de juegos Os damos la bienvenida al quinto juego Muy bien, por favor Antes de que empiece el juego Lo que tenéis que hacer Es escoger una de las cajas Que veis delante vuestra Para escoger vuestra caja Deberéis colocaros encima de ella En cada caja Encontraréis un número Que indicará vuestro orden en el juego Formad fila en ese mismo orden Frente a la puerta deslizante Os lo repetiré Jugadores, por favor Espero que sea random Jugadores También podréis intercambiar vuestro número Con otro jugador Si así lo deseáis 19 19 19 Si va en orden en la polla Venga, vamos al lío, gente Dios mío Por estadística Por estadística pasamos Por estadística pasamos 100% O sea Claro, claro Mira cuántos hay ¿Cuántos hay? Sí, sí, sí Para ganar este juego Deberéis adivinar Cuál de los peldaños De cada fila Está hecho de vidrio templado Y pisar solo sobre ellos Para poder cruzar Hacia el otro lado De forma segura Hay 12 Hay 12 Unos 3 segundos No se podrá cruzar Por el lateral de los cristales Si algún jugador Custa por otro lado Que no sea el cristal O pisa fuera del cristal Será eliminado El número que encontrasteis En cada capa Es el orden En el que cruzaréis el puente Venga, vamos Tenéis un tiempo De 18 minutos Repito 18 minutos Para cruzar el puente Muy bien El juego Va a comenzar ¿Le gastamos cumpleaños feliz? ¡Cumpleaños! ¡Vamos! ¡El 2! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡El 2 no quiere saltar! ¡Vamos! ¡El siguiente izquierda! Tengo que memorizarla, tío ¡Tengo que memorizarla, tío! Dereza, dereza, izquierda. Quedaos cada uno en el cristal para que sepamos por cuáles saltar. Por favor, y contándome cuándo me toca salir, por favor. Dale derecha. Dale derecha. ¡Qué buena, María! ¡Bailaste! Esto no lo ha podido. María, te quiero. ¡Eh, vamos! ¡Que después nos salimos, padre! Ya está yendo, ya está yendo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No os acumuléis en las cajas! Ir pasando, dos man, ir pasando y seguimos marcando, ¿vale? Y seguimos marcando, ¿sabes lo que te digo? Y el Choro y yo pasamos también uno y ya pasa el siguiente y vamos marcando, ¿sabéis? Pero uno a uno, uno a uno. Claro, no perdamos. Vamos, amigo, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa si te marque este primero? Yo soy el 19, ¿eh? ¡Vamos avanzando! ¡Venga, avanzar! ¡Venga, vamos! ¡90 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, apenas 20 segundos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Me va a tirar, hijo de puta! ¡No se empujéis! ¡Venga, que podés! ¿Y ahora cuál es? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Quedan 24 jugadores vivos. El total de Scrap es 24.800. Por favor, jugadores. Formen filas detrás de las mesas para recibir su comida. ¡Oh! ¡Se viene, cabrón! ¡Se viene! Formen filas detrás de las mesas para recibir su comida. Tenemos que ser inteligentes. Cabrón. Aquí tenemos que ser muy inteligentes. Por eso creamos el grupo. Pero. Y ahora no nos tenemos que llevar la enemistad de nadie. De hecho, tenemos que tener aliados muy cercanos. Por ahora. Porque obviamente en algún momento vamos a tener que matarnos entre nosotros. Pero por ahora, a mí me sirve tener fieles al lado mío. No gente pro, pero fieles. Gente que sepa yo que no me van a matar por la espalda. Quedan 30 segundos para que se apaguen las luces. Prepárense para dormir. ¡Shit! ¡Se viene! ¡Oh, shit! ¡Se viene! ¡Mira, mira! ¡Se viene, loco! También son de nuestro team ellos. Es que tenemos la mitad de la sala tomada. Tenemos esta mitad. Tenemos esta mitad. De sala tomada por nuestro team. Somos todos team de esta sala. En la otra para revisar las mesas. ¡Ah! ¡Le dio asunto! ¡Le dio asunto! ¡Le dio asunto! ¡Oh, shit! ¡A ver! Todos juntos. 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 El Beggy va a ir a matar. ¡Beggy! Pero el Beggy no siguió nada de lo que estábamos hablando. El Beggy no siguió nada de lo que estábamos hablando. Del Mr. Kieler que alejarse. ¡Oh, shit! ¡Lauta! ¡Lauta, tranqui! ¡Lauta, tranqui! ¡Lauta! Tranqui, Lauta. ¿Cuántas balas tenemos? ¡Una! ¡Lauta! Tranqui. Tú pendiente a tu espalda. Que nadie se te acerque. ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Ve aquí! ¡Wendy! ¡Wendly! ¡Wendly! ¡Mándale a ese! Es que no sé si ese es del team o no. Ese no es del team. Buah, es que tengo una bala. Yo prefiero ocupar la de defensa. Esa bala. Buah, esos eran más de uno, man. ¿Qué es loco? What the fuck? Veía la sombra de uno y son como cuatro. ¿O no? ¡Sí, sí, sí, sí! No te lo puedo creer. ¡Oh! ¡No! ¡Trackass! ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Cartucho casero? ¿Cartucho casero? ¿Quién lo mató por la espalda? ¿Quién lo mató por la espalda? ¿Quién lo mató? El Wendly. No me digáis que lo mató el Wendly. ¡Uy! Están dando más balas. Hay que buscar balas. Acá hay otra. Hay que buscar balas. Puto Jekyll de mierda. ¿Viste que había... ¿Viste que había que tener cuidado con el Jekyll o no? El Jekyll. ¿Cuántas balas? Una. Mira. Bala acá. Eliminado. Buenísimo. Ven, pues ven. Ah. Ven. 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 Que te incito. Vi caer una bala. Jugador Wendly. Pero Wendly. La concha de tu madre. ¿Por qué tan hard? Wendly. ¿Por qué le tiráis solo? Jugador Kalatravix. Eliminado. Una más. Mata. Una más. Una más. Una más. Una más. Bien. ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Bala? Jugador Doshman. Eliminado. Atrás tuyo. No. Bien. Bien, 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 Beggy. Espectacular. Espectacular, Beggy. Somos muy fuerte. Somos muy fuerte. Tenemos cinco balas. Somos muy fuerte. Somos muy fuerte. Somos muy fuerte, ¿ah? Atacamos en grupo. Acabo de ver que era una bala. Se la llevó a él. Somos muy fuerte. Somos muy fuerte. Aquí en medio somos muy fuerte. Tenemos movimiento. Tenemos todo. Se están peleando entre ellos. Este está low. Este está low. Buena. Muerto. Somos muy fuerte, loco. Somos muy fuerte, ¿eh? Aquí. Lauta, lauta. No, no, no. Yo no te dejo solo, Lauta. Si queréis pelear, peleo contigo. Pero no te la juegues. Muerto. Zorman World. Muerto. Perfecto. Jugador Zorman. Eliminado. Muerto. Gaita. Jugador Gaita. Eliminado. ¿Me gusta? Es que son dos acumulados en ese sector. Vamos a comer. Vamos a matar el fusito. Bien. Mató a los megas. No sé quién mató a los megas, pero lo mataron. Bien. Espectacular. Hay que eliminar a esto. Oh, shit. Está uno. Está uno. Oh, no. Está uno. No te lo puedo creer. Bah, yo la cagué al estar a 23 de vida. No le quiero caliar a mi team que estoy a 23 de vida porque puede ser que me maten ellos, hermano. Así que ese cal no lo voy a dar. Este tiene que ir eliminado, ¿eh? Este tiene que ir eliminado. Este tiene que ir eliminado, ¿eh? Jugador Notorious. Bien. Eliminado. Chúpala, Notorious. Chúpala. Por cambiarte de team, perra. Toma. ¿Cuántas balas? Dos. Toma. Necesito ir para atrás. Me queda una. Cubrimos. Buscamos balas. Tranquilo, tranquilo, Lauta. Tranquilo, Lauta. Que les quite la vida. Que se vayan desangrando. Nosotros necesitamos balas. Aquí, bala, 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 bala. Pero... Déjenme balas a mí. A mí, a Lauta, déjenos balas. Buah, se están matando entre ellos. Aguantamos, aguantamos. Vamos muy bien. Jugador Killer Clipper, eliminado. ¡Marie! Lo siento, Mari. No tengo balas. Necesito esa bala. Jugador María, eliminado. Buah, ¿y esa quién fue? Con calma, 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 con calma. Tenemos uno allá abajo. Uno allá abajo. Lo vi, le vi las patas. Tenemos que eliminar a ese team. Ese es re peligroso porque no puede tomar la espalda. Hay que estar seguro de ese. Bala. Eso. No tengo bala. Increíble, no debería haber hecho eso. La cagué mal. Necesito balas. Buah, hay que darle a este. Hay que darle a este. A este, amigos. Hay que darle a ese. Una, a una, a una, a una, a una, a una. Toma. Necesito bala. Necesito bala. Mira cómo lootea. Mira, mira, mira. Hijo de puta. Necesito bala. Uh, sí. Sí. Lo mato. Te vi. Te vi, perra. ¿Cuántos son? Buah, son muchos. Son muchos. Son dos o tres. Y acá son dos o tres. ¿Cuántos quedan? Quedan nueve. Nosotros somos nosotros cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este grupo de tres y estos son dos. Bueno, hay unos locos acá. Nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos. Tranca, tranca, tranca. ¡No los veo, loco! Los veo. Toma. A tu casa. Jugador, pastorito de coco. Eliminado. ¡No! Me quedan dos balas. No te puedo creer que no muriste. Se me recargó de nuevo por el ping. Eso cuenta uno HP. No quiero gastar más balas. Le gusta. Le gusta conmigo. Es que no los veo a los demás. Jugador, Iberru. Eliminado. ¿What the fuck? ¿Cómo se murió? ¿Tiene que haber quedado desangrándose? ¿Algo así? ¿Quedan cuántos? ¿Cuántos somos? Siete, quedan tres. Quedan tres. Los tres de acá. Uy, le pegué mucho, pegué mucho, pegué mucho. Están separados. Se apagó, se apagó, se apagó. No veo, no veo, no veo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Nos quedan dos balas. Que no veo, que no veo. Eso, 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 eso. Uno muerto. A tu casa. Una bala. Serpias, eliminado. Una bala me queda. Puto trihardeando, loco. Toma. Me falta y tú. Jugador Lu, eliminado. Bien. ¡Vamos! 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 Aprovechad estas horas para recuperar las fuerzas. Se viene. Quedan cuatro jugadores. ¡Ajá, quedamos cuatro de ciento cincuenta, hermano! El premio es veintiocho mil ochocientos de scrap. ¡Qué puta locura! Acompañarme. ¡Qué guapo! Bienvenido. Hola, hermoso. ¡Hola! Hostia. Hostia. ¡Oh, qué guapo! Toma asiento. ¿Quién toma? Lauta, acompáñame. Se ve apetitoso. ¡Yis, pares, qué rico! ¡Hostia, qué guapo! Juego al acero. ¡Qué guapo, amigo! Toma asiento. El festín de esta noche se ha preparado como muestra de gratitud por sacrificio y el esfuerzo que habéis hecho los finalistas. Y para animaros a jugar de forma aún más cómoda y más espléndida en el último juego de la competición, ahora relajaos y disfrutad de la cena. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué hice mal? Solo pueden quedar dos. ¿Voy a matar a uno? ¿Mato a uno? ¿Mato a uno con la torta? Es que no me conviene pelear primero porque el otro me va a pegar también, boludo. Es que no conviene. Es que no conviene pegar primero, mira. No, el Chor y Veggie están con team. El Chor y Veggie están en team, boludo. No, el Chor y Veggie están en team. ¿O no? No, fuck. No, no, no. 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 Y Ana, ¿dónde está? Ana se salió del team. Jugador Veggie. Eliminado. S-U-R-P-R-I-S-E-B-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V Perdón, Choro ¡Vamos! ¡Vamos! Están acá ¡Vamos! 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 Perdón, Choro Perdón, Choro Quedaba Ana también Pero Ana le salió del team Perdón, Choro Perdón, Choro No, no, ¿qué hice, amigo? No, no, no Es que no, no puedo No, no Hay que ser fuerte, amigo Hay que ser fuerte Así son los esquiles Quedan dos jugadores vivos El total de scrap acumulado Es 29.200 Jugador 49 Lado derecho Jugador 60 Lado izquierdo Ok, lado derecho Va, 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 va Por favor, jugadores De esponja serie Supervertenencias Sígueme, por favor Número 49 Vale, pa Yo te sigo, brother ¿Qué es esto? ¿Un fulbito? ¿Vamos a jugar? ¿Sale fulbito, gente? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir de acá? Salgo del círculo, ¿no? Ya veo que salgo Y me mato, boludo Con el ping, gente Esto con el ping Es una mierda Tienes que ganar Mira donde me pega ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejo! ¡Vamos! 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 vamos a acompañarnos por favor la uta la familia vas a morir acompáñanos corre el jugador acércate a la puerta de entrada del calamar lo sabía en el minuto 1 de la primer prueba le dije que le iba a ganar oh my god ay boludo cuando empecé a fallar rocazo no puedo creer oh my god amigo ay no entiendo nada ay amigo gracias bro gracias por todo ay no puedo creer de verdad que tenía esperanza de que ganaras enhorabuena muchas gracias por todo más que nadie ay no lo creo amigo imaginate cuando le diga a mi vieja bro vamos a ir el auta let's go bro gracias bolca quiero el auta gracias 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 ay amigo muchas gracias en serio por favor bajar del helicóptero me lo llevo todo amigo me lo llevo todo amigo me lo llevo todo amigo ¿dónde me lo llevo todo amigo? ¿dónde me lo llevo todo amigo? ¿dónde me lo llevo todo amigo? jajaja no me entra acá boludo que locura amigo fin de los squeak game fin de los squeak game fin de los squeak game ¿quién decía que no había trabajo? ¿quién decía que no? esto es tuyo bro disfruta gracias orgullosísimo gente orgullosísimo lucharé por ser el primero quiero matarme no veo puedo hablar de paso que va entrando el guerrero quieren eliminarme y de ninguno voy a dejarlo como dice Cho que esto en serio no es un juego intentan por la espalda traicionarme pero en este evento de ninguno voy a confiarme y más que lo intenten no podran desconcentrarme no podran desconcentrarme todos los que a mi quieran ganarme no podran desconcentrarme no podran desconclarme sititulado conmigo